Otro de los motivos por los que jamás debéis dejar de ver nuestro show es porque en definitiva siempre rascamos noticias de donde prácticamente nadie más puede o de muchas, que de hecho mucha gente ni siquiera nadie, absolutamente nadie se entera y pasan desapercibidas y prácticamente nadie las recoge ni se hace eco de ellas, porque obviamente es muy fácil ir al solomillo, es muy fácil ir a lo que sabemos que funciona y por supuesto nosotros vamos también, pero también hay que rascar lógicamente en determinadas noticias que también afectan a nuestro equipo y que en definitiva son muy bien. parte de la actualidad diaria y en este caso ayer por ejemplo Real Madrid cerraba con Osasuna un acuerdo por Noel López delantero del Castilla que no ha terminado de cuajar en los planes de Raúl y que definitivamente ha buscado salida y que a pesar del buen rendimiento que tuvo en el Deportivo de la Coruña parece que ha decidido que lo mejor era marcharse. Sabéis que esto forma parte de la filosofía del Real Madrid de la que ya nos hizo o nos participó José Félix Díaz diciendo que en el Real Madrid está quien quiere estar y que muchos o la gran mayoría de hecho de los jugadores que vienen del Castilla de juveniles en definitiva llega a un punto que después de tres años el Real Madrid les dice vale ahora si quieres búscate equipo, búscate salida, si la oferta que viene es buena, si tú estás de acuerdo con eso, si te parece bien, deja dinero, deja proyecto deportivo y demás. Y ya está porque dentro del Real Madrid es muy complicado poder ganarse un puesto dentro del primer equipo porque Madrid solamente ficha élite y de momento la élite está fuera, no está tanto en la cantera que como sabéis el otro día os dije le habían cambiado completamente el rol a Raúl. Raúl no es el tipo de entrenador que busca hacerse hueco en la élite como entrenador en el sentido de buscar un equipo, un proyecto, intentar triunfar futbolísticamente para que le salgan mejores ofertas sino que ahora mismo el rol de Raúl es el de formar jóvenes jugadores para la élite del fútbol que muy probablemente van a terminar en otros equipos y que al mismo tiempo le van a dejar al Real Madrid el rendimiento económico. Esa es un poco la idea que tiene el Real Madrid ahora mismo con la cantera a expensas de que pueda cambiar en el futuro pero de momento esto es lo que hay, no se puede mirar de ninguna otra manera.